¿Qué es el Comando de Policía Bolívar? La niña de tan solo 9 años de edad quedaba sola en su casa y presuntamente le ofrecía dinero para después llevarla hasta su lugar de residencia en donde la sometía a todo tipo de vejámenes sexuales, situación la cual se habría presentado en varias oportunidades. De este hecho criminal se habría percatado una vecina del sector y en el mes de agosto le dio aviso a su madre, la cual se dirigió hasta la unidad básica de investigación criminal de la seccional de protección en donde interpusieron la denuncia. Después de varios meses, los investigadores lograron recopilar suficiente material probatorio para posteriormente solicitar una orden de captura. El proceso de judicialización lo llevó a cabo la Fiscalía General de la Nación y en las audiencias preliminares, un juez de la República decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario. La niña se encuentra hoy bajo la custodia de sus padres con un estricto seguimiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un honor ser policía.